Muy buenas, ¿qué tal? Ayer subí a Instagram esta diapositiva donde hablaba de la periodización del entrenamiento de la velocidad. En este caso nos centramos únicamente en el trabajo del sprint, no en el trabajo de fuerza y del trabajo de fuerza sí que tengo también algún vídeo subido al respecto. Igualmente del trabajo de velocidad como tal os subí el vídeo de los jamaicanos, un vídeo que expresaba la filosofía de los entrenadores de la escuela jamaicana y que podría expresar también la filosofía del entrenador Devin Johnson, sobre el que os hablaba en un vídeo reciente igualmente. Hablaríamos de dos modelos de periodización según el trabajo de velocidad que vayamos a hacer, es decir, no es lo mismo prepararse para una prueba de 60 o 100 metros que prepararse para una prueba de 200 o 400 metros. Así que lo entenderíamos como el short to long y el long to short, es decir, desde lo corto a lo largo y desde lo largo a lo corto. ¿Cuál es la diferencia entre ambos modelos? Pues que el modelo más enfocado al velocista corto empezaría trabajando con distancias más cortas, valga la redundancia al inicio, la aceleración corta, luego la aceleración larga, la máxima velocidad y la resistencia a la velocidad. Es decir, que las series irían creciendo en tiempo de trabajo desde los 2 segundos hasta los 20 segundos y la intensidad en todas ellas sería alta. Simplemente se modifica el tiempo que dura la serie para que a nivel metabólico tome protagonismo otro sistema y para que el sistema nervioso tenga que seguir actuando rápido durante más tiempo. En definitiva, se está imitando a una carrera de velocidad. Empezaríamos acelerando hasta que terminaríamos en los 100 metros. En este contexto, el 80, 90 y 100 metros se puede definir como resistencia. En este contexto, resistencia a la velocidad. En el caso del long to short para los velocistas de 200 y especialmente 400, empezaríamos con un trabajo más extensivo, con una base que podríamos llamar aeróbica, que también haría el velocista corto, pero que en estos cobra mucha más relevancia dada la longitud de la prueba. Así que hablaríamos de repeticiones largas a una intensidad que podemos llamar bajita, pero que estamos hablando, claro, proporcional al mejor registro en esa distancia de 400 o en ese sprint de 400. Así que se empieza con intervalos de unos 2, incluso hasta los 4 minutos y poco a poco a lo largo de la temporada, esos intervalos se van convirtiendo en algo más intensivo con más velocidad, con más agresividad y va reduciéndose el tiempo de trabajo hasta que nos encontramos pues en esos 30, 40 segundos que dura un 300, un 400 en un atleta bueno, 45, 50 segundos a una altísima velocidad y por supuesto con una altísima fatiga. Esto significa que acabaríamos también trabajando en intensidades pues un poco por debajo de la competitiva, pero obviamente muy altas. Al final, independientemente de la distancia de velocidad que trabajemos, la intensidad es muy importante porque un velocista vive de tener un sistema nervioso capaz de moverse rápido y esto no se trabaja rodando como un fondero, se trabaja moviéndose muy rápido y sobre todo recuperándose muy bien de todas esas intensidades tan elevadas. Así que encontramos cuatro periodos, una preparación general, una preparación especial, una pre-competición y una competición en un modelo tradicional y lineal de entrenamiento que si bien no hay que seguir a rajatabla, sí sigue más o menos la lógica que cualquiera, incluso sin haber estudiado sobre entrenamiento, seguiría y llevaría a cabo porque al final es la prueba y las demandas de esta la que te van a ir dirigiendo un poco sobre cómo tienen que trabajar. En el caso de la velocidad en distancia corta, pues es bastante evidente que poco a poco vamos a ir intentando crecer en apoyos más reactivos, en mayor velocidad y en sostener esa velocidad con la técnica de carrera específica de la velocidad lanzado, de la velocidad en fases más largas de la carrera. Respecto al trabajo de fuerza, como decía, tengo vídeos a los que podéis recurrir, el planteamiento sería muy similar, empezaríamos con un trabajo incluso tradicional de resistencia a la fuerza que podemos mal llamar, pero que creo que todo el mundo no se entiende, una preparación anatómica, un desarrollo metabólico de la resistencia muscular local y poco a poco nos dirigimos hacia un mayor desarrollo de potencia, de velocidad, buscando una alta aplicación de fuerza en espacio muy curtito de tiempo, lo que dura un apoyo en la carrera, que va a ser más rápido y más reactivo cuanto cuanto más distancia se haya cubierto de esos 100 metros. Igualmente la pliometría progresaría de la misma forma. Os he subido un montón de vídeos al respecto, en las redes sociales tenéis también un montón de cosas y sinceramente si las veis con detenimiento y si queréis parar o echar un vistazo, pues tendréis prácticamente una formación gratuita. Otra cosa es que un entrenador os programe individualmente, que eso es un trabajo que no se puede mostrar por aquí, no porque no quiera, sino porque requiere del día a día y de la individualización. Así que sin más, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado, compartidlo y hacéis que llegue a más gente. Nos vemos en el siguiente, un fuerte abrazo.